¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día martes en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá a una niña que le encanta, le fascina y le gusta el ajedrez. Y nos acompaña también su papá. Hoy vamos a hablar de estos beneficios que deben practicar lo que es deportes de mesa, como es el ajedrez, y deportes que te hacen pensar, que hacen que tu cerebro se mantenga muy activo, y que mejor es que conozcamos esta interacción de familia. Y a la vez, pues, cómo esto le ayuda, no solo en la parte del entretenimiento y diversión, sino a la vez en la parte académica y el conocimiento. Para eso hoy tenemos por acá al señor Marden Joel Vieda, y también nos acompaña Samara de Los Ángeles, Vieda Mendoza, con ellos, pues, vamos a hablar acerca del ajedrez, este precioso deporte. Buenos días, un gusto y un placer que estén por acá en la revista. Bienvenidos. Empecemos con usted, don Marden, porque me encantó lo que digo al inicio, cuando estábamos aquí entrando. Yo soy ser el papá. Le adoré, más o menos, lo que me enseña mi hija. Bueno, coméntenos, por favor, cómo nace la iniciativa de inculcar a su hija que practique ajedrez. Ok, buenos días. Buenos días a todos, Nicaragua, y a todos, pues, gracias por la entrevista que le están haciendo el día de hoy a nuestra hija, pues, porque también, pues, su madre no está aquí, estamos, pero somos una familia. Pues, el inicio de la ajedrez aquí en Nicaragua se da bastante correlativo, que hoy en día parece que ha venido decaendo, y, pues, gracias a Dios hemos visto ahorita ya con la escuela que vine a representar, que son mis primeros pasos. Sí, verdad que ha sido para nosotros un gran privilegio de ver a nuestra hija como va avanzando. Pues, la madre de ella jugó ajedrez bastante, tiene sus medallas, pues, ella fue la que le impulsó a esto. Y, pues, yo como padre, pues, de ajedrez, no sé, nada más que ayudarle a mi hija a decirle, porque hace poco estuvimos en una competencia, le pusieron un niño más grande que ella, ya más avanzado, y me dice ella, papá, este, es que está más grande. Hija, su mente no tiene límite. Entonces, pero mire, baja. Entonces, al haberle dicho yo como padre, mire, no tenga miedo, porque el juego es juego, y usted desde pequeña tiene el derecho a ganar, ganó la competencia. Entonces, es algo de que el ajedrez no tiene límites de edad ni de tamaño para poder ser competitivo, y eso es lo que yo como padre veo que en la técnica del ajedrez es algo muy bueno, porque les ayuda a los niños a no tener temor al desarrollo, a las batallas que se dan en el juego. Eso es muy bueno, me encanta lo que está diciendo, porque vemos que el ejemplo también de la familia, pues, además, en el caso de su esposa, de la mamá de lo que es Amara, pues, ella aprendió el ajedrez, le encantó, y ahora le ha fascinado, y está dentro de esta escuela de lo que es el ajedrez, que se llama Mis Primeros Pasos, que hemos tenido el placer de platicar por acá con Marister Granado, y que también hemos conocido parte de su integrante. Qué bonito, qué bonito esta dinámica familiar, que obviamente ella, su mamá le inculca el ajedrez, pero usted le impulsa a que se quite el miedo, a cualquier temor, y más como, por ejemplo, lo que nos hacía mención ahorita de esta actividad que yo acabo donde ella ganó, y que pensó que porque ser más grande, porque tenía un poquito más de tiempo de practicar el ajedrez, le podía, obviamente, ganar. Ya me voy a pasar contigo, Samara, para que nos explique un poquito, pero quiero que tu papá nos hable también de esa dinámica. O sea, ¿ha visto cómo el ajedrez esto le ha beneficiado a ustedes como padres de familia, para que ella también en la parte académica se desenvuelva, se desempeñe? ¿Es uno de los beneficios que hace el ajedrez como padres? ¿Podemos nosotros decir que nos ayuda a que nuestros hijos se concentren más? ¿Cuáles son los beneficios que usted ha visto que su hija ha obtenido con la práctica del ajedrez? ¿Es más paciente? ¿Aprende a perder? Porque hay momentos que uno gane, hay momentos que uno puede perder en el ajedrez. Coméntenos, por favor. Ok. Vea, el desarrollo de la ajedrez, creo que muchos lo toman como un deporte, y de hecho es un deporte. Así es. Ya el desempeño, el desarrollo empieza primeramente con los padres. ¿Quién es usted con sus hijos, padre, madre, o cómo sus hijos se están relacionando en su casa? Porque hay padres que no tenemos todo el tiempo para estar con nuestros hijos. Entonces, la primera escuela empieza en la casa. Segundo es impulsar a sus hijos a qué es lo que usted quiere de sus hijos. La primera regla del ajedrez es la disciplina y la puntualidad. Desde ahí empieza, creo, un buen camino, una buena etapa. Y esto creo que, aparte de la corrección y el desarrollo que nosotros hemos venido mostrando a nuestros hijos, el apoyo, las reglas que infringe estar en una escuela de ajedrez, eso le impulsa la disciplina de nosotros, más la otra, más la otra. Gracias a Dios ella estudia con el Colegio Autista y, pues, en todos los grados que hemos tenido, pues, ha tenido un índice de arriba de 100. Y eso, pues, nos agrada bastante y, pues, nosotros impulsamos. Ella también juega lo que es taekwondo. Ah, bueno. Sí, entonces, vamos ahí y, pues, yo le digo a los padres de familia aquí en Nicaragua, impulsen a sus hijos al deporte. Impulsan a sus hijos. Está el ajedrez, hay otros que tienen otras técnicas que no se les el ajedrez. Impúlsenlos al deporte. Pero la primera escuela empieza en la casa. Sí, es. Ok, estimada Samara, buenos días. Ahí, por favor, me le presto el micrófono a Samara. Comentanos, Samara, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho añitos. Oye, ¿y en qué grado estás? Segundo. En segundo. Y ya que escuchando a tu papá, vas muy bien en clase. Comentame, ¿desde 10 de cuánto practicabas ajedrez? Me decía tu papá de que tu mamá fue la que te enseñó. Entonces, ¿desde 10 de cuánto vos practicabas ajedrez? Desde los 5 años. Ok, llevas 3 añitos practicando ajedrez. ¿Por qué te gusta el ajedrez? Porque quiero aprender a ganar, aprender muchas estrategias y viajar a muchos países. Bueno, me encanta. Muy bueno eso, el hecho de ganar, aprender estrategias y poder viajar. Fíjate que yo a mi hija le estuve enseñando. Mi hija tiene 6. Y mi hija ha visto que a mí me fascina el ajedrez también, entonces yo juego con ella. Y en base a esto, por favor, ¿cuál es la pieza que más te gusta? A mi hija le encanta jugar con el caballo y el alfil. En tu caso, ¿cuál es la pieza que más te gusta ocupar? La dama. La dama. Ok, la reina. ¿Te parece que me enseñas unos truquitos? Ahorita, yo te voy a tener el micrófono aquí y vos me enseñas unos trucos. ¿Te parece? Acercate, por favor, a la mesa, entonces, y haznos unos trucos. Ok, ¿cómo abrirías vos una competencia? Si ahorita te toca jugar, ¿cómo abrirías? ¿Cuál sería tu primer paso? ¿Hacemos un salto doble? Mujeré el peón a E4. Ok. Porque apuntaba hacia el centro. Me encanta. Luego de haber puesto el peón en el E4, ¿cuál sería tu siguiente jugada? D4. Ok. ¿Y con cuál jugarías? Con las blancas. Con las blancas. ¿Y cuál agararías? ¿Cuál pieza? El peón blanco. El peón blanco. Ok, entonces, muévalo. Él tiene 8 añitos, ya tiene 3 años de practicar, su mamá le inculcó y su papá le viene impulsando y ya se ha destacado en las competencias de Jerez. Ella es parte de la escuela de Jerez, mis primeros pasos. Y usted también se puede abocar, ahí aparecen los números de pantalla para poder llevar a sus niños a que practiquen a Jerez. Ok. ¿Luego qué harías? Porque muchos pensaríamos que estás dejando muy descuidada la parte frontal. Estás dejando a la reina, a la dama y al rey, pues, un poquito de indefensa. Pero me dijiste que la ficha con que más te gusta jugar es la dama. ¿Esta jugada la haces porque quieres jugar con la dama? Sí. ¿Cuál sería tu siguiente paso? Siguiente movimiento. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Por eso te gusta la dama, porque se puede mover de diferentes formas. Porque se puede mover como el alfil, como la tora y como el rey. Así es. Y como el pedón también, porque vas a pedir de paso en paso, puede comer con el pedón, puede bajar. La diferencia es que la dama puede retroceder, puede ser lo que quiera la dama. Ok. Suponemos que ya tu contrincante hizo sus movimientos. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Siempre jugas con la dama o siempre estás cuidando los pedones? Siempre me hago. Ok. ¿Cuál sería entonces tu siguiente paso? Obviamente esto es algo, cual puede, es un ejemplo. Sabemos que la otra persona está haciendo sus movimientos. ¿Cuál sería tu siguiente paso? Ahorita te quieren comer la... Ok. Eso te ayuda a que, ¿por qué pones el alfil en posición de la dama? Para que no, porque se me come la dama, yo la como con el alfil. Y así es, entonces el contrincante va a tener temor de quererte comer la dama, porque sabe que también va a perder una ficha. Es muy bueno. En esto que estás haciendo, ¿esta es una estrategia de ataque o también una estrategia de defensa? Es una técnica de ataque o de defensa. Ah, ok. Entonces son las dos al mismo tiempo. Luego de haber hecho esta postura, ¿cuál sería tu siguiente movimiento? El caballo. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender los movimientos de las fichas, de las piezas? Cada uno tiene un movimiento diferente. La torre, el pedón, el caballo, la fila, la reina, el rey. ¿Cuánto tiempo tardaste? Para que los niños también y los padres de familia sepan que pueden aprender también rápido. Un mes. Un mes. Ya te sabían los movimientos de cada una de las piezas, ¿verdad? Y las estrategias que se aprenden, porque en el ADRE, como usted lo puede ver, lo hace con movimientos también de números, lo hace con movimientos de letras, y usted ubica la ficha donde dice. Tiene que decir dónde va a ubicar, ¿verdad? Sí. ¿Te tardaste en aprender cuánto tiempo? Dos meses. Ok. Entonces, mándamele un mensaje, por favor, a todos aquellos niños y padres de familia que te están viendo, para que incluyan a sus niños en practicar un deporte. Y si es el caso de la ADRE, pues que lo puedan hacer en mis primeros pasos. Invitarlos. En la cámara, ¿ustedes en la cámara? Ahí en la cámara y quitarlo. Aquí juega, a ver, solo si te juega, ¿eh? Invita a los niños, todos los niños de Nicaragua la están viendo ahí en la cámara, invítela a todos. Vayan a la escuela, es mi primer paso de horizonte. Ahí les van a enseñar muchas cosas nuevas, de ajedrez, cómo mover las piezas, cómo hacer jaquemates, jaques, y hacer estas tres estrategias. ¡Wow! Te agradezco mucho. ¿Viste, Samara? Me encanta. Ahí soltaste tú, ya. Ahí está la dirección del lugar. Eso es muy bueno. Me encanta. Lumar, de muchas gracias. Oiga, desde Honduras, en nuestro país, ellos que también están, pues ya habitan acá, y han inculcado a su hija al poder practicar cualquier disciplina deportiva. No solo el taekwondo, como practica, sino también practica el ajedrez, que hoy nos acompaña desde la escuela Mis Primeros Pasos. Ya apareció en el número de pantalla. Nosotros vamos a quedar aquí un poquito, pero vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Ya nos vemos. Reconocimientos, denuncias, quejas, y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.